No quiero ayudar a tanta gente Yo no sé lo que se te quita Caminando tu potencia Sabo yo que se la química Yo me muero como mi tío Yo me muero como mi tío Yo quiero seguir jugando a tu pelín Yo quiero cenar la suya más que bien Yo quiero hacer un peor de mi tío Yo quiero recarar como vos muestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Pero yo va a vivir soñando travesura Acaso no me muero como mi tío Yo no sé lo que se te quita Caminando tu potencia Sabo yo que se la química Yo me muero como mi tío Yo me muero como mi tío Dicen que me arrancarán por sobre el ropa Cuando la revolución se ve en el barco Dicen que me arrancarán por sobre el ropa Cuando la revolución se ve en el barco Yo me arrancarán por sobre el ropa Que me arrancarán por sobre el ropa Será que la gente es mala y no merece La necesidad de lo que se me arrancará en el barco La necesidad de lo que voy a hacer Resulta nincido La necesidad de asumir La necesidad de vivir sin detención Yo no sé lo que se me arrancará en el barco ¡Agua! Caminando tu potencia ¡Sabe lo que se la química! 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 Demern même. Jóvala…! Jalimé, Camila. Jalimé, Camila kommt, Jalimé, um lezuja gulé. Jalimé. Jalimé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!